De las cosas que me impresionaron más, hay un momento en el que decidiste vender tu ropa interior. ¿Cómo se llega a esa decisión? Bueno, ropa interior usada. Sí, sí. Te haces adulto, tienes que trabajar, ves el mercado laboral, nada te convence, porque claro, hasta que decides hacia dónde dirigir tu vida, qué estudiar, qué no estudiar, en qué trabajar. Pasa tiempo. Yo venía de un hogar sin dinero. Tenía que trabajar. A mí no me iban a decir, toma dinero para que te vayas a comprarte ropa a la calle, a consumir. Consumir cosas materiales. ¿Qué edad tenías en este momento cuando haces eso? Cuando hice eso tenía 18 años la primera vez. ¿Y necesitabas el dinero para qué? Cosas materiales. Porque no era necesidad, porque a mí para comer no me iba a faltar. Pero yo, te empiezas a echar novios, quieres salir, quieres un poco, ya vas saliendo un poco más de todo eso, te vas moviendo y te ves sin dinero. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué puedo hacer? Realmente no sé en qué momento mi cabeza decidió ir hacia ese camino. ¿Ese camino te lo informaron las redes sociales también? O sea, ¿cómo te enteras de que puedes vender ropa interior usada? No lo recuerdo cuál fue el detonante para que yo decidiera ir hacia ahí y no hacia otras cosas. Me empecé a moverme por ciertas páginas de contactos y demás. Y vi eso. Y vi un anuncio de una chica. Vendo mi ropa interior usada. ¿Vale? Lo vi. Y dije, uff, no sé, a lo mejor puedo ganar algo de dinero, lo voy a probar. Puse el anuncio. Nunca publicaba ni cara, ni nada, ¿sabes? Ni siquiera foto de las bragas. Era todo muy abstracto. Me contactaba y sigo pensando a día de hoy que el morbo real no estaba en las bragas, sino en la edad que yo tenía. Porque a medida que iba creciendo y yo seguía publicando anuncios, la demanda era menor. Cuanto más joven, más interesa. Eso es. ¿Qué te pagaban por eso? Yo solía ponerle un precio de 40 euros la prenda. Y se la entregaba en persona. ¿Te parecía un dinero fácil en aquel momento? Sí, porque para mí, de hecho yo lo hablaba hasta con mi madre. O sea, no era algo que yo ocultara. Eso no lo he ocultado nunca. Porque como yo no veía el morbo que podía tener esa gente, para mí era algo que estaba normalizando. Era como cuando subes una cosa a una tienda de internet y te compran el producto. Para mí era así. O sea, ¿no te parabas a pensar en la motivación de la persona que compraba eso? Para nada. Yo no, para nada. Y veías al público que venía a comprarte la braga. Y veías hasta chavales temblando de 20 años que compraban hasta hombres de 60. Madre mía. Sí. Que luego, claro, luego eso era muy poco para ellos. Entonces se insinuaban, te decían cosas. Ya no solo por teléfono, sino a la hora de quedar también. Por eso siempre lo hacían en espacios públicos. ¿Suelen pedir, estas personas, suelen pedir que las lleves puestas? Sí. Para que te las quites delante de ellos y saber que son tuyas, ¿no? Lo suelen pedir. Yo eso solo lo hice una vez. Me dio tanta cosa que dije, yo lo pasé muy mal. Y ahí era además muy joven. Fue de las primeras. Y dije, yo esto no. Si las quieres... Has dicho lugares públicos para así protegerte. Sí, sí. ¿Intentaban ellos quedar en lugares privados? Algunos sí. Algunos me decían en coche, quedarme en el coche, montarme en su coche, llevarme a su casa, por ejemplo. Lógicamente, si no, no. Eso no entraba, vamos, no era algo factible para mí. ¿Y tu madre qué te decía? A mi madre le contaba también pequeñas pinceladas. O sea, no le daba tanta información de es que se insinuaban, es que me decían de irme a su coche, es que... No. A mi madre le decía al final que yo iba a vender ropa interior usada, que se la iba a dar en una bolsa, en una estación de metro, en un centro comercial, o como si me compraras algo de... ¿Y qué te dice ella en ese momento? Ella me decía, estás loca, no hagas esas cosas, porque tampoco es dinero. No vas a hacer nada con ese dinero porque no lo necesitas. Al final yo también tenía 18 años y ya mucho no podía hacer. También te digo que mi madre no me lo decía como, deja de hacer esto. No me impuso... No se lo tomó tampoco tan serio, tan en serio como... ¿Y cómo te sientes tú hoy en día de pensar que hay personas que han tenido tu ropa interior usada por ti a saber para qué? Es que ya no voy a entrar en fetichismo, pero para nada bueno. ¿Cómo te sientes? Si pudiera dar marcha atrás, no lo hubiera hecho, porque no le encuentro el sentido. Si de verdad me hubiera hecho falta el dinero, pues mira, al final a mí era todo muy frío, todo muy te doy esto y hasta luego. Pero si pudiera haber decidido a día de hoy no hacerlo, dar marcha atrás, no lo hubiera hecho. Porque al final te sientes... Estás llevando algo mío que no... Es una situación muy violenta, no es algo que... No sé. No le veo el sentido justamente a eso, no se lo veo. Pero fue una vía de conseguir dinero. Quizás es que el morbo no tiene fronteras, no tiene límites. De hecho, en Tokio, en el metro de Tokio, tengo entendido que hay máquinas expendedoras de bragas sucias. Sí, sí. Y tiendas también. Si las hay es porque hay gente que las compra. Sí, sí. Y tiendas, ¿eh? Y aquí hay webs. En España hay webs de tiendas de ropa interior usada. Tú estás poniéndole un precio a tu intimidad. Estás empezando a vender algo que es íntimo tuyo. ¿Cómo evoluciona eso en ti cuando tienes personas que están comprando a un precio de X una parte de tu intimidad y lo que quieren es más? ¿Qué ocurre en tu persona? Por mi cabeza pasan muchas cosas. Pasan sentimientos malos y sentimientos que no son buenos pero tampoco son malos. Es decir, yo me siento violentada, ¿no? Porque al final tú estás vendiendo una cosa y te están intentando a ver si te hacen un poco el lío de conseguir algo más de ti. Tú dices que no, que no, que no. Pagándote. Y siguen. Te ponen precio. Te ponen una cifra y claro, ya tu mente hace click. ¿Pero qué tipo de cosas para tener sexo contigo? Eso es. Te pongo sexo, te pongo fetiches, incluso bailes. Bailes eróticos también. Y te ponen un precio. Claro, 100, 200, 300. Y tu mente dice, una hora, 300. Claro, tú con 18 años para ti eso es... Si hago esto con tres personas en un día, luego estaba la parte de, yo me estoy sintiendo sucia. Me estoy sintiendo que esto no lo estoy haciendo ni siquiera porque quiera me guste más o me guste menos, pero porque quiera. Sino que el objetivo principal está siendo el dinero. El conseguir dinero. ¿Cómo te vas a sentir después? Cuando llegues a tu casa y hayas hecho algo. Es posible que pensaras que al tener dinero, comprar cosas, no lo sé, pues como tener las cosas que no tuviste cuando eras niña. Era un poco compensación de todo lo que no había tenido y como que yo sentía que me lo merecía. Me merecía tener una buena vida. Y yo relacionaba, por aquel entonces, una buena vida con dinero. Con tener dinero. Para consumir. Cuando hablo de consumir, es comprar, comprar, comprar X, comprar... Y nunca para mí. Porque yo nunca he sido caprichosa en el sentido de, me voy a comprar cosas. Sino para los demás. Quiero que mi hermano, si quiere tener esto, lo tenga. Quiero que mi pareja, si quiere tener esto... Mi madre, que no le falte a mi madre. Intenté quedar con un chico, además. Iba con él en el metro para subir a su casa y tener sexo. ¿Cómo contactas con ese chico? ¿Cómo lo conoces? A través de la misma web de las Bragas. Él mismo también me ofreció dinero por algo más. Y yo en ese momento accedí. Accedí. O sea, estuviste a punto de caer en la prostitución. Sí. A punto. Sí, sí, sí. Y no llegaste. No llegué. No llegué. Vamos, me paré. O sea, bajamos del metro, no se me va a olvidar. Bajamos del metro, me senté con él en un banco y le dije, no puedo hacer esto. Porque yo me voy a poner a llorar. ¿Cómo te vas a sentir con alguien así también? No puedo. No lo voy a hacer porque no quiero. Lo siento mucho por haberte hecho perder. El chaval era un chaval joven. Era un chaval que tendría 22 años. ¿Fue comprensivo contigo? Sí, sí. ¿Qué tipo de persona era? Era el típico chico que se pensaba que a lo mejor teniendo esa conducta, siendo un buen chico, tal, aunque estuviera pagando a una mujer por sexo, podría incluso llegar a... que tú te llegaras a enamorar de él. Ya. Era ese tipo de persona. Sí, o sea, lo mismo soy bueno con ella y hasta consigo lo que quiero gratis. Eso es, buenito, sí. Muy comprensible, eso sí. El chico... El bueno no te forzó, en cualquier caso. No, no, no. El chico estaba temblando. El chico iba muy nervioso también. El chico, es que ya te digo, 22 años, consumiendo o pagando a una chica por tener sexo. También para él, en qué momento tu cabeza dice, voy a pagar a una chica por tener sexo. Con 20 años, ¿no? Que sé que es habitual, aunque parezca que no es habitual, pero... Es que el principal problema de la prostitución es que hay mucha gente dispuesta a consumirla. Sí. Sí, sí. Es el problema. En el mercado, cuando hay una demanda, aparece la oferta. Hay mucha demanda, sí. También es una forma rápida, no fácil, porque dice la gente, rápida y fácil. No. Rápida de conseguir dinero. También hay que valorar la situación de cada persona, a qué está sometido, a qué no, a qué cosas se está enfrentando para esa persona decidir vender su intimidad. En algún momento en el que tú estás en el proceso de caer casi en la prostitución, ¿te acuerdas de tu padre que consumía prostitución? Lo que me pasa a mí por la cabeza es cuando veo, me viene un hombre de 50 años y yo pienso, tendrá mujer, tendrá hijos y ya lo relaciono con mi padre. Mi padre se estaría yendo con chicas de 20 años, pagándolas. ¿Cómo se debería de sentir esa chica? Como la imagen era asquerosa, la verdad. De pensar que vienes tú, un hombre, con tu familia ya montada, ya formada, a pagar una chica de 20 años por tener sexo con ella, es asqueroso. A mí me producía asco. Me producía asco, la verdad. Lo que todavía sigo sin entender era cómo en ese momento pasaba eso y a los dos días volvía a quedar con otro, aunque yo supiera que no iba a hacer, pero el primer impulso siempre estaba de voy.